Bueno, gracias por estar aquí. Mi nombre es Salvador Mendoza. Vamos a hablar acerca de los pagos digitales y NF-ITSA, que básicamente es un framework que voy a introducir hoy. Es acerca de ataques de repetición y retransmisión a los sistemas pagos digitales. Realmente para mí es un placer poder estar acá en Cozumel. Y quiero agradecer personalmente a Paulino y a todo el equipo de Wasp. Ya es mi segundo año consecutivo en el evento y lo cual para mí realmente no solo es viajar, para dar un taller o para una plática, sino para conocer nuevos amigos y ver amigos que he conocido durante otras conferencias. ¿Quién soy yo? Yo soy Salvador Mendoza. Soy investigador de seguridad especializado en sistemas de pagos digitales. Algunas de las investigaciones que he hecho es acerca de Samsung Pay, que aún por cierto algunos me siguen persiguiendo legalmente. Algunas de las conferencias que he hecho es acerca de cómo explotar información de banda magnética implementando audio por medio de Bluetooth. Y finalmente el año pasado estuve hablando acerca de ataques de repetición y retransmisión utilizando tecnología NFC. También soy fundador de Women in Tech Fund, que básicamente es una organización no lucrativa que ayuda a las mujeres a poder ir a eventos de tecnología como estos. Y que básicamente yo soy parte, un fundador de los cuatro, que ayudamos a mujeres con tickets, por ejemplo, para conferencias, para que puedan asistir a estos eventos. Esta es mi página de internet y mi handle en Twitter, por si quieren saber más acerca de mi trabajo, no solo a nivel de la fundación, sino también a nivel de proyectos, que generalmente siempre estoy poniendo herramientas open source, para que puedan estar, si quieren trabajar acerca en pagos digitales. Acerca de lo que vamos a ver hoy en la conferencia, básicamente una pequeña introducción de qué es este proyecto que traigo en mente. Vamos a utilizar diferentes tipos de aplicativos, como lo es Arduino, ITIN85, SP32, LoRa, CC1101, que es un sistema de radio. Y al final vamos a juntar todo esto para poder hablar de un framework que se llama NFC ITSA. Básicamente este proyecto es porque realmente ahorita en el ámbito digital, de sistemas de pagos digitales, no tenemos algo que nos ayude a investigar acerca de cómo funciona un sistema de pagos. Realmente las compañías bancarias, o las compañías importantes como Visa o Mastercard, toda esta tecnología la tienen oculta, o no la quieren sacar al público, o no está documentada. ¿Por qué? Porque tratan de utilizar obscuridad para tener seguridad. Y eso es lo que vamos a implementar en este framework, para que demás personas puedan seguir investigando acerca del sistema de pagos. La idea de implementar todo este tipo de hardware, es porque es muy simple de comprar o de conseguir, y cualquier tipo de estudiante, o maestro, o investigador, lo puede conseguir por internet, o en algún tipo de tienda. El Arduino Nano, básicamente es porque, así comencé mis proyectos, implementando pequeños dispositivos, muy, muy simples, para poder implementarlos utilizando, por ejemplo, Arduino IDE. Utilizando tecnología NFC, con una placa, por ejemplo, la PN532 que tenemos en medio, la azulita. El iTain85 es un microcontrolador que vamos a implementar para hacer ataques de repetición, y lo vamos a ir viendo con videos, que es lo que hacen. Todo esto es el corazón de un framework que se llama NFDITSA, que conjunta todas las herramientas, para que por medio de una terminal, nosotros podamos generar código, para hacer ataques de repetición, o retransmisión, utilizando estos dispositivos. Las preguntas aquí, cuando yo inicié este proyecto, fue, ¿qué es lo que necesito para poder investigar acerca del sistema de pagos? Hablamos de tecnologías NFC, hablamos de tecnologías MST, como de Samsung Pay, que ya está aquí en México. Pero no tenemos ningún tipo de herramienta a nivel de investigación, que nos pueda ayudar a saber cómo se maneja el sistema de tokenización, dentro de las transacciones. Lo cual es muy complicado a nivel de investigación, ya que tú no tienes idea realmente, qué es lo que está pasando por el backend, por ejemplo. Supongamos que yo tengo una tarjeta física, y quiero agregarle un sistema de pagos, por ejemplo, Samsung Pay, o Google Pay, o Apple Pay, cualquiera que sea. Yo no tengo ni idea, qué es lo que está haciendo el sistema, para generar este sistema de tokenización. Esta, en gran parte, viene, este proyecto, para poder ayudarnos a entender esa parte. Una de las cosas de las que vamos a hablar durante este trayecto, esta charla, es acerca de ataques de repetición, retransmisión, y retransmisión de manera inteligente. El problema con las tecnologías de NFC, en este momento, es que toda la comunicación, no está cifrada. Lo que significa, que es fácil que podemos esnifiar el tráfico, de una transacción NFC, y podemos hacer ataques de repetición. Esto por medio del protocolo APDU, que básicamente es un protocolo que no está cifrado, y que podemos implementar, para hacer este tipo de ataques. Una de las cosas importantes, en los sistemas de pagos digitales, es que aunque tenemos este protocolo APDU, y tenemos criptogramas, por ejemplo, para validar transacciones. Como no está cifrado, un atacante puede tomar datos, y enviarlos, por ejemplo, a distancias largas, para hacer este tipo de ataques. Que serían ataques de relay, o ataques de retransmisión. Vamos a hablar un poco de hardware, de lo que vamos a implementar. Básicamente, este es un Arduino Nano, microcontrolador, ADMega328. Una de las cosas importantes, de este microcontrolador, en sí no es el poder, sino la facilidad de uso. Podemos encontrar ejemplos, en toda la comunidad, no solo aquí en México, sino en otros países, que tenemos muchos proyectos, a nivel de software, que nos ayudan a entender, el funcionamiento. No solo a prender una lucecita, sino a usarlo como una herramienta, que la podemos implementar, a nivel de seguridad. No solo para sistemas de pagos, pero para más allá de esto. Como por ejemplo, para RFID, por ejemplo, abrir una puerta. O tratar de hacer otro tipo, de implementaciones, utilizando la misma ideología, o metodología, para crear otras herramientas. En específico, utilicé el Nano, porque es una placa muy pequeña, para hacer prototipos. Y después de ahí, poder generar tarjetas, por ejemplo, más sofisticadas, utilizando tecnología PCB, que gracias a Electronic Ads, y a Sabas, que tal vez anda por aquí, me han ayudado mucho, en crear este tipo de proyectos. Otro de los proyectos, que hemos estado manejando, es el i-1085, que básicamente, es un microcontrolador, muy potente, que nos ayuda a generar, prototipos muy reducidos. Estos tipos de prototipos, los vamos a ir viendo, en ataques de repetición, a tecnologías como Google Pay, Samsung Pay, o otras tecnologías de tarjetas, con elementos seguros. Básicamente, el tipo de uso, de este tipo de microcontrolador, es porque es muy fácil de comprar. La idea de utilizar, ese microcontrolador, es que yo puedo comprar, no sé, 100 de estos, desde China, por 4 dólares. Y es muy fácil de implementar, utilizando Arduino, por ejemplo, y utilizando todas las librerías de Arduino. Una de las cosas importantes, es que soporta, universal serial interface, que básicamente, puedo conectarlo por SPI, por decirlo así, de manera, de manera universal. Y puedo implementar, otro tipo de configuraciones, para poder estarlo, configurando, básicamente. Otra de las tecnologías, que manejamos, es SP32. Es la última, de las tecnologías, que he manejado. Básicamente, la idea de utilizar un SP32, es que tengo conectividad. ¿Qué pasa, si por ejemplo, yo quiero generar un relay, a nivel de network? Puedo utilizar un SP32, para controlar a NFC, pero al mismo tiempo, que tomo los datos, puedo mandarlo por internet, a la nube, y alguien más puede tomar, esos datos en nube, y hacer un ataque de repetición, en otra parte del mundo. Es una de las, grandes características, que tiene SP32. Incluso, puedo generar, puedo hacer, lo que se comporte, como un servidor, y hacer una conexión directa, a otro SP32, para hacer una conexión, utilizando datos, de la PN532. Una de las características, básicas, de este dispositivo, es que tiene, muchos puertos, de entrada y salida, como SPI, I2C, no sé, WART. Y la verdad, es que es muy, muy fácil de conseguir, también está, muy buen precio, y lo estoy utilizando, para diferentes prototipos. Otra tecnología, que hemos estado usando, para el tipo de ataque, es utilizando LORA. LORA, es una de las tecnologías, que básicamente, alcanzan unas distancias, muy considerables, de hasta 10 o 20 kilómetros. Es muy sensible, para recibir datos, y muy potente, para enviarlos. Lo que significa, que podemos implementarlo, para hacer ataques, de retransmisión, a distancias muy, muy largas. Tal vez, si tienen la oportunidad, de ver la charla, del año pasado, van a ver algunos videos, relacionados a LORA, que di aquí en OWASP, precisamente, acerca de distancias largas, que se pueden implementar, con este dispositivo. Una de las cosas, más importantes, es que puedes enviar, hasta 255 bytes, en un solo paquete, lo que significa, que si yo tomo un dato, por ejemplo, de un comando APDU, de una transacción, no necesito hacer, chunks de paquetes, para enviar todos los datos, al mismo tiempo. Y es una de las cosas, más importantes, de esa tecnología. Uno de los dispositivos, más implementados, es el CC1101, que básicamente, es un radio, que funciona, a diferentes frecuencias. Este tipo de radio, es muy barato, igual, se conecta a Arduino, o a SP32, o cualquier otro dispositivo, configurable, y lo puedes manejar, a nivel de código, en diferentes frecuencias. Este transceptor, básicamente, puede enviar y recibir, simultáneamente. Yo lo implemento, básicamente, como si fuera una conexión, half duplets. Puedo enviar, o puedo recibir, pero claro, podemos tenerlo, como full duplets. Pero la idea, de este transceptor, es que como lo puedes mover, de diferentes frecuencias, de 315, hasta 900 MHz, por ejemplo, tenemos mucha facilidad, para enviar datos, muy rápido, o bajar la frecuencia, para atravesar paredes, para enviar este tipo de datos, ya que, con frecuencia baja, tenemos, ondas que atravesan paredes, por ejemplo. Y las modulaciones, que se manejan, son las más estándar. En este caso, utilizamos, una modulación, la GFSK, básicamente. Una de las cosas, de este dispositivo, es que hay mucho código, en la comunidad, y es lo que implementamos, para poder, estar enviando, recibir paquetes, utilizando, por ejemplo, Arduino, otro tipo de dispositivo. De todos estos elementos, nace, el proyecto NF-ITSA. Básicamente, NF-ITSA, es un proyecto, donde, se conjuga, la idea de poder tomar, o crear una terminal, donde yo pueda, no sé, como estilo, Metasploit, algo por el estilo, donde puedo crear, un código, utilizando ciertas características. Supongamos, que yo voy a generar, un proyecto Arduino, y quiero que ese proyecto Arduino, me sirva para hacer, un ataque de repetición, o me sirva para hacer, un ataque de relay. Entonces, esta terminal, lo que va a hacer, es que te va a ir pidiendo datos. Conforme tú vas avanzando, te va a ir pidiendo datos, acerca de qué tipo de proyecto, quiere hacer. Todo esto, acerca atacando, los sistemas de pagos digitales. Bueno, no atacando, investigando, investigando los sistemas, de pagos digitales. La idea principal, es que tengamos, una terminal, muy fácil de implementar, y que nos genere, código de manera, muy rápida, y fácil de usar. Al final, nos va a generar, archivos, que nosotros mismos, podemos modificar, si es necesario, o podemos incluso, mejorar la terminal, ya que va a ser una terminal, o un programa que va a ser open source. Así que la comunidad, va a tener la oportunidad, de poder jugar con él, o agregarle características, diferentes, ya que ahorita, está basado, simplemente en, ciertos tipos de dispositivos. Pero es factible, que alguien más, desee, por ejemplo, agregar otros, no sé, otro tipo de, de arduinos, por ejemplo, o tipos de, que tengan diferentes tipos, de pinaje, por ejemplo, y va a ser factible hacerlo. Básicamente, así es como está distribuido, este framework. La idea principal, es que, le llamo estrella de colores. La idea, es que yo tengo, NFC, ITSA, está relacionado, con los tipos de ataque, que pueda hacer. Estos tipos de ataque, pueden estar implementándose, en diferentes tipos, de tecnologías. Y esto es un límite, Arduino, Lora, o SP32. Pero la idea, es que no solo sea eso, sino que también, te va a poder generar, código Python, te va a poder generar, código C, te va a poder generar, otro tipo de códigos, que los vas a poder implementar, en tus propias, aplicaciones. La idea inicial, de este tipo de, de framework, es que, por ejemplo, cuando yo trataba, de hacer un código, para hacer ataques, de repetición, tenía que modificar, por ejemplo, el código, de otra aplicación anterior. Entonces, la idea, es que tengo, como un template, que me voy a ir generando, código automatizado, para ese tipo, exactamente, ese tipo de ataque, que es una de las cosas, más interesantes. Aquí solo le dejé, tres dispositivos, Arduino, Lora y SP32, porque, realmente, son lo que me cabían, en el slide. Pero, realmente podemos agregarle, otro tipo, de cosas, que es de lo que estoy trabajando, últimamente. Por ejemplo, esta es la terminal, básicamente. Es una terminal, muy, muy simple, completamente. Tecleamos el comando, nos da la ayuda, y decimos, qué tipo de tecnología, vamos a implementar. Si va a ser Arduino, si va a ser SP32, si va a ser Lora, o si va a ser, por ejemplo, una ITINERY 85. La idea, de este tipo de consola, básicamente, está basada, en la idea, de que, simplemente, tecleo un comando, me da la ayuda, y después de eso, voy tecleando, lo que me está pidiendo, cada comando. En este caso, vamos a implementar, lo que es Arduino. Voy a teclear, el comando Arduino, y cuando tecleo, el comando Arduino, me dice, qué tipo de ataques, puedo hacer con Arduino. Me va diciendo, que puedo hacer, un ataque de repetición, puedo hacer, un ataque de relay, puedo hacer, un ataque de ese relay, que básicamente, es un Smart Relay Attack, y, tengo una opción de ayuda. La idea básica, de este terminal, es que, vamos siguiendo los pasos, y nos va dando, los datos, que vamos necesitando. Básicamente, si yo aquí, tecleara SP32, me diría, si quiero crear, un servidor, por ejemplo, un servidor web, o voy a conectar, un IP, de algún tipo de red. Pero en este caso, le digo que es, simplemente un Arduino, le digo que es un relay, y me va mostrando, qué tipo de, de conexión, quiero hacer. En este caso, me dice, tecleo Arduino relay, y me va dando, el tipo de transmisión, que voy a manejar. Le puedo decir, que es, 315, 433, 868, 915. En este caso, simplemente, es ir tecleando comandos, y te va a ir dando, el resultado, de lo que tú necesitas hacer. Al final, tenemos el tipo de, de poder, que quieres que te dé la antena. Eso es muy interesante, ya que le puedes poner, mucha sensibilidad a la antena, menos 10, por ejemplo, y si quieres mucha potencia, le puedes poner 30. Realmente, aquí vamos a generar, dos archivos. Un archivo, que va a estar, en el lado del cliente, para hacer el pago, y otro archivo, que va a estar, en el lado de la tarjeta, para estar robando los datos. Básicamente, esa es la idea. Generamos, dos archivos, simultáneamente. Por ejemplo, aquí está un comando completo. Le decimos, que nos genere un relay, que va a utilizar, 315, como frecuencia, 315 MHz, y el output del cliente, va a ser menos 10, que básicamente, la sensibilidad de la antena. Y finalmente, le hicimos, el poder del servidor, va a ser 30. Que básicamente, estamos generando un archivo, como les comenté, para un dispositivo, que va a estar cerca de la terminal, y otro dispositivo, que va a estar cerca de la tarjeta. Esta es una parte del comando, que se va a ir modificando, cuando nosotros estamos, ya generando los archivos. Genera el archivo de código, en Arduino, por ejemplo, y va cambiando los datos, dependiendo de lo que vaya seleccionando, en tiempo real. Supongamos, aquí ya me generó el código de setup, y me dice que, la frecuencia que vamos a implementar, es de 13, 15 MHz, y el nivel de output power, es menos 10. Que este es el cliente, que básicamente, va a tener mucha sensibilidad, para poder estar, haciendo el tipo de ataque. Básicamente, la idea de este tipo de ataque, o de este tipo de código, es que ya me genera dos archivos, y estos archivos, ya los puedo modificar, ampliamente. Simplemente, esto es la base del template, pero tú lo puedes modificar, después de eso, antes de montarlo, por ejemplo, en un Arduino, o en otro dispositivo compatible. Hay muchísimas características, que se le pueden agregar al sistema, como cambiar la dirección, es como básicamente, tenemos direcciones, dentro de los radios C11-01, que básicamente, es como un IP, de una computadora en la red. En este caso, mi dirección es 3, y la del otro, la del servidor, es dirección 1. Básicamente, esas direcciones se implementan, para decir, a dónde se va a enviar un paquete, si lo voy a recibir yo, lo va a recibir alguien más. Del lado del servidor, como podemos ver, tenemos igual, se posiciona en 3.15, que es los MHz, y al final, tenemos el output power, que básicamente es 30, la potencia que vamos a tener, para esa configuración. Y en este caso, la dirección, en este caso es 1, que básicamente, tienen que ser diferentes, para estar podiendo hacer la comunicación. Ya el código, bueno, el código es mucho más complejo que eso, claro está, pero se puede modificar. Todo es modificable. La idea de la terminal, para NFC-ITSA, es que te va a generar un código completo, listo, para poder ser utilizado, para hacer ataques de repetición, o retransmisión, utilizando, no solo el código que te genera, sino que también te genera, librerías especializadas, para ese tipo de, de prototipo. Una de las cosas más interesantes, del CC-1101, es que, inicialmente, solo es una Simplets Connection. La idea de una Simplets, es que solo puede enviar datos. Entonces, tenía que buscar la manera, de que pudiera enviar y recibir, aunque sea generar, una Hub Duplets. La idea de una Hub Duplets, es que, por ejemplo, si voy a enviar un dato, a la terminal, o al lector de tarjetas, el otro dispositivo, tiene que enviarme datos, después de que yo se los envíe, para saber, qué es lo que está pasando. Después de esto, voy a contestar, con una respuesta, o con un comando, y tiene que ser una comunicación, constante, ida y vuelta. Es por eso, que necesité crear, una conexión Hub Duplets, utilizando, los CC-1101. Y realmente, funcionaron, funcionaron muy bien. Y esto, todo este tipo de código, ya está incluido, dentro del mismo framework. O sea, tú ya no te vas a preocupar, de más, por la conexión, que va a ser de un dispositivo, a otro, sino que automáticamente, te lo genera por ti, dependiendo, de los megahertz, que tengas para la frecuencia, de la dirección que pongas, y todo esto. ¿No? Una de las limitantes, que tuve, para poder generar esto, es que, inicialmente, el código, de la librería, no era Hub Duplets. Te tienen un ejemplo, de que, puedes enviar, o puedes recibir, pero no puedes hacer, las dos cosas, simultáneamente. Entonces, busqué la manera, de cómo lo podría hacer, para poder hacer, este tipo de conexión, ya que es sumamente necesaria. Ya que, por ejemplo, una transacción de NFC, a un lector, por ejemplo, es de 500 milisegundos. Entonces, necesitamos una velocidad, sumamente rápida, para poder, hacer este tipo, de transmisión, que es sumamente, a veces, sumamente compleja. Una de las cosas, que implementamos, fueron los interruptores. Utilizar interruptores, a nivel de código, ya que solo tenemos, un hilo, en Arduino. Y es muy difícil, de poder conseguir datos, específicos, cuando está llegando, un paquete, por ejemplo. Entonces, al momento de llegar, a un paquete, se activa un interruptor, se toman los datos, en el buffer, y se hacen, todas las especificaciones, necesarias. Esto es lo que les comentaba, de los interruptores. Se genera, un interruptor, y la idea del interruptor, es que cuando se activa, o se llega a un paquete, incluso cuando se encuentra, dentro de un ciclo, el Arduino va a esa función, y hace todo el tipo, de cálculos necesarios, para después regresar, al ciclo. Esto es muy importante, ya que obtenemos, los datos del buffer, o los datos de la transmisión, y podemos hacer cálculos, con ellos. Que es la forma, más importante, que necesitamos, para hacer un ataque, de repetición, perdón, de relay, en este caso, de retransmisión. Esta librería, que estoy implementando, es de SpeedyTiri, básicamente así la encuentran, se encuentra en G-Hub, es un repositorio abierto, pero claro, el repositorio no cuenta, con la idea de hub duplets, en la conexión. Y tampoco cuenta, con la idea de, por ejemplo, hacer ataques de repetición, y con esto. Es una librería, sumamente básica, pero la podemos implementar, para este tipo de cosas. Entonces, ya con esto, tenemos una conexión, hub duplets, que podemos enviar datos, y podemos recibir. La idea principal de esto, esta era una de las ideas, principales del proyecto. Poder enviar datos, y recibir, pero tan rápido, como para hacer una transmisión real, una transacción real, en este caso. La idea de generar, una transacción real, es que yo puedo generar, un sniffer, a nivel de NFC, y puedo ver los datos. Supongamos, aquí tengo este dispositivo, y utilizo una tarjeta. La idea de este dispositivo, es que implementa, un sensor, que detecta la tarjeta. En este caso, estoy implementando un Arduino. Si ven en la parte de arriba, tengo como una luz, que está parpadeando, que básicamente, es el corazón del proyecto. Cuando se detecta la tarjeta, esta luz se apaga. Incluso puedo cambiar, de tipo de tarjetas, dentro del Arduino. Ya que este diseño, está preparado, para cambiar, diferentes tipos de tarjetas, NFC. Y por ejemplo, en este caso, estoy detectando una tarjeta, una tarjeta bancaria. Incluso puedo cambiar, por ejemplo, con otro tipo de PN532, y el mismo prototipo, me sirve para seguir agregando, otro tipo de hardware. En este caso, estoy haciendo un relay, tomando los datos de la tarjeta, utilizando el CC1101, para enviar y recibir datos. En este caso, tomé los datos de la tarjeta, a distancia. En este caso, la distancia, alrededor de 10 centímetros, cuando realmente, una transacción de NFC, tiene que ser alrededor de 2 centímetros. En este caso, estoy tomando los datos, a una distancia de aproximadamente, no sé, 2 metros, por ejemplo. Realmente, cuando una transacción de NFC, solo se puede hacer, alrededor de 2 centímetros. La idea de este proyecto, es que tú vas a, bueno, los usuarios van a poder crear, este tipo de relays, mucho más fácilmente. En este caso, la distancia, es aproximadamente, de 5 o 7 metros de distancia, moviendo los datos de la tarjeta, hacia el otro dispositivo. Y en la parte, en la parte del monitor, estamos viendo, lo que son los datos, de la transacción. Bueno, en este caso, en la parte del Android, nos especifica, qué es cada, qué es cada tag, por ejemplo, de la transacción. La idea de esto, es que del lado del monitor, por ejemplo, nosotros podemos utilizar, para hacerlo como un sniffer. Ver exactamente, qué comando, se está enviando la tarjeta, y la terminal. Identificar, cuáles son, por ejemplo, los registros de seguridad. Y podría hacer ataques, de downgrade, por ejemplo, a las transacciones. Esto nos sirve, para hacer ataques, de repetición, que vamos a ver, un poquito más adelante. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer, es otro proyecto. En este, vamos a implementar, lo que es el ITIN85. La idea de implementar, el ITIN85, es que solo lo podemos implementar, para ataques de repetición. Supongamos, que hicimos un relay, por decirlo así, y obtuvimos, este token, que básicamente, es una tarjeta válida, para hacer una transacción. Después de que obtenemos, este token, para hacer una transacción, el mismo sistema, nos genera un código, y nos genera una librería. Esta librería, es implementando, el PN532, la tarjeta PN532. Nos genera el código, listo para hacer, este, subido, a lo que es el ITIN85, programado con Arduino. Y después, hacer un ataque, contra, contra este token, con una taca de repetición. Lo cual, lo hace, sumamente interesante. La idea de utilizar, el ITIN85, es que tenemos, muy poco espacio, y por ello mismo, generamos una librería, que se llama, Tiny PN532. Que básicamente, solo tiene lo básico, para poder controlar, la PN532, y poder hacer, un ataque de repetición. Lo cual, es sumamente, sumamente complejo, pero muy interesante. Ya que lo tomamos, como un reto, para poder, este, generar este tipo, de proyecto. En este caso, en este caso, me generó un proyecto, que es, muy parecido al anterior, pero ya tenemos, más constantes, dentro del código. Ya que necesitamos, constantes, porque si no, nos vamos a acabar, la memoria del, ITIN85. Y si vemos, en la parte amarilla, realmente son los datos, del token, que yo le di, como variable, para que me genere, este código. También falta pulir, ciertas cosas, pero la idea es que, la terminal, te va a ir generando, código automatizado, dependiendo, de los parámetros, que tú le vas dando, para hacer este tipo, de ataques. Supongamos, que ya tengo el proyecto, ya lo guardé, en mi, ahí está en 85, ya lo programé, ahora voy a hacer un ataque, con ese código, que tengo dentro, del dispositivo. En este caso, es un dispositivo embedido, que básicamente, trabaja, por sí solo, no necesita ningún tipo, de computadora, nada por el estilo, ningún tipo de conectividad, y voy a tratar, de hacer un pago con él. Básicamente, lo que está haciendo, este dispositivo, es que está emulando, que es un dispositivo, como una tarjeta inteligente, como un celular, por ejemplo, y que, trata de hacer una transacción. En este caso, se está validando, la transacción, y la transacción pasa, utilizando un token, con un ataque de repetición. Implementando el token, que yo le di, por medio de, 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 la terminal. Una de las cosas importantes, saber de este proyecto, por ejemplo, en específico, es que este proyecto, en costo, aproximado, estamos hablando, de alrededor de 20 dólares, por decirlo así, en, en un precio alto, 20 dólares. Cuando realmente, si compras por, por cantidad, esos productos, estamos hablando, que el producto, te sale en los 8 dólares. Pero aquí, estamos, poniendo en duda, lo que es, toda la seguridad, del sistema de pagos, que dicen, básicamente, que no se pueden hacer, ataques de repetición, o que no se puede tomar, un token, ni un dispositivo, en específico, y hacer un ataque, de, de repetición. Y lo que vemos aquí, es que realmente, no es que sea mentira, sino que es falso, lo que afirman, que es factible, no solo, no solo porque el token, está prevalidado en nube, sino porque yo puedo, bajarle los niveles, de seguridad, de una transacción, y puedo hacer un pago con él. En este caso, el dispositivo, cuenta con un, un ITN85, tiene una batería, una luz, que básicamente, la luz me indica, que se están mandando los datos, o no se están mandando, y tenemos un controlador de voltaje, que básicamente, lo que hace, es que toma los datos, los 13.7 voltios, y los convierte, a 5 voltios, para poder hacer una, una transacción exitosa. La idea de este proyecto, es que, más adelante, se van a ir agregando, muchas más cosas, muchos más productos, y va a salir a la luz, o sea, va a ser un open source, que no solo te va a permitir, hacer transacciones fraudulentas, la idea, la idea principal, es que, te va a ayudar a entender, realmente, cómo funcionan, y ver exactamente, cuáles son las partes, dentro de la transacción, que sirven para una cosa, para otra, ya que, por ejemplo, yo cuando comencé, estudiando lo que es la seguridad, en sistemas de pagos digitales, no tenía, ni un solo producto, incluso, no tenía, ningún solo manual, en español, por ejemplo, que me pudiera orientar, para saber, cómo funcionaba, en este sistema de pagos, y ahora, ya vamos a tener, un framework, donde vas a poder, jugar con él, y poder practicar, más allá de, de solo tener, un producto físico, acerca de, de lo que estamos manejando, por mí, por mi parte es todo, muchas gracias, no sé si tengan, algún tipo de pregunta, Había otro micrófono, había otro micrófono, en algún lado, el año pasado, como teníamos, muy apretado el tiempo, había, cero preguntas, pero hoy, pueden preguntar, todo lo que quieran, entonces, ahorita consigo, el otro micrófono, ¿qué tal Salvador? Oye, una duda, me quedé nada más, bueno, me quedé con la duda, sobre ahorita, el ejemplo que mostraste, fue un ataque de repetición, sobre un pago, que ya habías hecho, y usaste ese mismo token, para pagar otra cosa, o fue como un dato, que robaste la tarjeta, por así decirlo, y luego lo usaste para pagar. No, es un token, que se generó, pero no se utilizó, para una compra, supongamos que tú, tú tienes un dispositivo de pagos móviles, o una cartera digital, creo que aquí en México, Banamets, tienes tu cartera digital, por ahí me dijeron que van a comer también, no sé cómo manejan aquí los tokens, claro, me imagino que son seguros, pero por ejemplo, yo te pregunto a ti, oye, me puedes mostrar cómo, esta tarjeta digital funciona, tú abres la aplicación, te validas, y básicamente estás en una transacción, pero no monetaria, y estás generando un token, en ese momento, yo te puedo interceptar ese token, lo puedo guardar, y lo puedo usar, en un ataque de repetición, de esta manera, básicamente se genera un token, no se usa para una transacción monetaria, pero ese token queda vivo, para poder ser usado, en otro dispositivo, y hacer un pago. Como dato cultural, Salvador hizo el análisis de Wells Fargo, que es un banco en Estados Unidos, de su solución con NFC, su cartera digital, no sé si es coincidencia o no, pero estaba comentando que ya mataron la aplicación, ya va a dejar de existir, entonces las fallas reportadas realmente, como vienen a nivel arquitectura, ya no se podía hacer nada más que, darle calle a la aplicación. Sí, fue un dato curioso, ya que, se hizo un reporte hace más de un año, de la cartera digital, y como lo dice Paulino, en implementación, no estaba bien diseñada la aplicación, incluso no te daba mensajes, cuando tú ibas a hacer un pago, te acercabas a la terminal, quería hacer un pago, y no te daba ningún tipo de mensaje, y realmente el usuario no sabía, si había pagado o no había pagado, pero se pueden extraer tokens, de la aplicación, todo se reportó y tristemente… Detalles de la investigación en www.websec.mx ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi duda es, las tarjetas para poder almacenar datos, supongo yo, quiero pensar que llevan un RFID pasivo, ¿es posible generar un dispositivo, que extraiga estos tokens, si en algún lugar almacena? Y si es posible, ¿cómo podemos proteger las tarjetas, de estas radiofrecuencias? Hablando directamente, de tarjetas de pago, si básicamente, se utilizan, podemos decir, jaulas de Faraday, que implementamos como… Hay tarjetas, por ejemplo, que utilizas para vestir, que traen este tipo de protección, que básicamente, tú insertas la tarjeta ahí, y está protegida, con una jaula de Faraday, por ejemplo, básicamente envolverla en aluminio, es más que suficiente, para tener tarjeta segura, ya que, las tarjetas actuales, no necesitan una autorización, para extraer, para la comunicación, hay una nueva tarjeta, que acaba de introducirse en Brasil, que básicamente, primero tienes que validarte, con fingerprint, en la tarjeta física, porque trae una batería interna, después de que se valide, entonces la tarjeta se activa, para hacer un pago, pero son nuevas tarjetas, que se van introduciendo en el mercado, durante este año, y el año que viene, pero ya vienen en Brasil, y me imagino que, en el mercado, van a comenzar a salir. ¿Quién es el líder, de las mejores soluciones, ahorita mundialmente? Para tarjetas físicas, Fuse, hay una compañía, que se llama Fuse, que básicamente, implementa, no solo a nivel físico, fingerprint, sino que, ya puedes agregar, por ejemplo, vas a tener una tarjeta física, donde vas a poder agregar, 10 tarjetas, por ejemplo, y de manera digital, dentro de la misma tarjeta, tú vas a poder moverte, por las flechitas, vas a seleccionar la tarjeta, y te vas a validar con fingerprint, y vas a tener tu tarjeta lista, para usarse. ¿Y ya te llegó una a tus manos? No me ha llegado, lástimamente. Ya saben, si quieren premiar al speaker. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues, muchas gracias Salvador, un aplauso más. Muchas gracias. Va a estar por acá, igual, si quieren hacerle preguntas, y de una vez les digo, no es carver.